Susana Jiménez y Marcelo Tinelli quieren vender sus mansiones en Uruguay. ¡Mira las fotos!. La mayoría de los famosos poseen varias propiedades de lujo en los lugares más importantes del país o el exterior. Sin embargo, con el pasar de los años, haciéndole frente a sus situaciones económicas o al poco uso que podrían tener algunas de sus mansiones, muchos deciden deshacerse de aquellas cosas que consideran menos imprescindibles. Susana Jiménez y Marcelo Tinelli se encuentran en esa situación. Ambos decidieron poner a la venta sus gigantescas casas en Punta del Este, Uruguay. En el caso de la diva de Telefe, decidió vender su hogar de vacaciones ubicado específicamente en Laguna Garzón. Aparentemente, aunque se encuentra en un hermosísimo lugar está muy alejada de todo y, por ese motivo, siempre fue una dificultad recibir gente. Susana pidió 10 millones de dólares, al primer comprador que acepte el precio se las da al instante. Marcelo está en medio de una negociación por hogar vacacional situado en José Ignacio, en La Boyita. Según informaron los medios locales, al parecer ya hay un interesado que le ofrece 7 millones y medio de dólares. El estilo de la construcción podría definirse como el típico rancho californiano, la planta se presenta en L y posee extensas verandas. Además, tiene una espectacular pileta con deck. Posee dos pisos. Posee dos pisos. Solo para él y su mujer, Guillermina Valdés. También goza de un inmenso parque perfectamente mantenido por los mismos caseros desde hace 17 años, el casco principal está pintado en un verde esmeralda vibrante y lo rodean cientos de hortencias de color. . Telesu informó que Teenage no quería venderla hasta hace un tiempo, pero está evaluando la posibilidad con más seriedad dado que los impuestos municipales son de 150 mil dólares al año. . Si el famosísimo presentador del bailando decide venderla se quedaría sin propiedades en el país vecino, mientras que la su solo poseería su estancia, la Mary. . La mayoría de los famosos poseen varias propiedades de lujo en los lugares más importantes del país o el exterior. . . . . . Susana Jiménez y Marcelo Tinegi se encuentran en esa situación. . Ambos decidieron poner a la venta sus gigantescas casas en Punta del Este, Uruguay. . En el caso de la diva de Telefe, decidió vender su hogar de vacaciones ubicado específicamente en Laguna Garzón. . Aparentemente, aunque se encuentra en un hermosísimo lugar está muy alejada de todo y, por ese motivo, siempre fue una dificultad recibir gente. . Susana pidió 10 millones de dólares, al primer comprador que acepte el precio se las da al instante. . Marcelo está en medio de una negociación por hogar vacacional situado en José Ignacio, en La Boyita. . Según informaron los medios locales, al parecer ya hay un interesado que le ofrece 7 millones y medio de dólares. . El estilo de la construcción podría definirse como el típico rancho californiano, la planta se presenta en L y posee extensas verandas. . . Además, tiene una espectacular pileta con deck. . Posee dos pisos. . . De hecho, en el año 2011, el mítico conductor inauguró sus dependencias privadas en el segundo piso, solo para él y su mujer, Guillermina Valdés. . . También goza de un inmenso parque perfectamente mantenido por los mismos caseros desde hace 17 años, el casco principal está pintado en un verde esmeralda vibrante y lo rodean cientos de hortencias de color. . 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 Ambos decidieron poner a la venta sus gigantescas casas en Punta del Este, Uruguay. . 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 Susana decidió vender su hogar de vacaciones ubicado específicamente en Laguna Garzón. Aparentemente, aunque se encuentra en un hermosísimo lugar está muy alejada de todo y, por ese motivo, siempre fue una dificultad recibir gente. Susana pidió 10 millones de dólares, al primer comprador que acepte el precio se las da al instante. Marcelo está en medio de una negociación por hogar vacacional situado en José Ignacio, en La Boyita. Según informaron los medios locales, al parecer ya hay un interesado que le ofrece 7 millones y medio de dólares. El estilo de la construcción podría definirse como el típico rancho californiano, la planta se presenta en L y posee extensas verandas. Además, tiene una espectacular pileta con deck. Posee dos pisos. De hecho, en el año 2011, el mítico conductor inauguró sus dependencias privadas en el segundo piso, solo para él y su mujer, Guillermina Valdés. También goza de un inmenso parque perfectamente mantenido por los mismos caseros desde hace 17 años, el casco principal está pintado en un verde esmeralda vibrante y lo rodean cientos de hortensias de color. Telesubo informó que Teenage no quería venderla hasta hace un tiempo, pero está evaluando la posibilidad con más seriedad dado que los impuestos municipales son de 150 mil dólares al año. Si el famosísimo presentador del bailando decide venderla se quedaría sin propiedades en el país vecino, mientras que la su solo poseería su estancia, la Mary.